Bueno, sigamos con nuestro curso de la creación de un blog en Wordpress Ya teníamos la dirección de Wordpress ya creado con una primera nota que apenas creamos el blog nos dejó crear como una entrada, un artículo, un post como lo queramos llamar en automático Ahora quiero mostrarles como vamos a ir al escritorio y como vamos a poder ver todas las opciones que tiene Wordpress Nuestra dirección en Wordpress será cursocm1.wordpress.com ¿Cómo voy a hacer para entrar al administrador o administrar esta cuenta? Lo que debo hacer es poner esta dirección, voy a abrir una nueva pestaña voy a poner la dirección slash wp-admin Muy importante grabarse es wp-admin, esa es la forma de entrar al administrador de un Wordpress Bueno, como podemos ver acá me pide el nombre de usuario y la contraseña que yo haya puesto en este caso era andresierra y aquí pongo la contraseña bueno, perdón, aquí me equivoqué Sandra Sierra asweb.com ponemos el correo electrónico como nos registramos y ponemos la contraseña que hayamos puesto en el registro en este caso pongo yo mi contraseña y le damos a acceder y vamos a ver que acá ya nos sale un escritorio con un panel de control muy extenso que ya lo vamos a ver si vemos acá donde dice entradas son los muquepos, artículos, como lo queramos llamar esas son las entradas tienen que acá estaba la que habíamos hecho en el primer curso de Wordpress de que deseo aquí podría editarla darle click y aquí tengo pues lo que ya habíamos visto o puedo ver puedo añadir una nueva acá con este añadir una nueva puedo también crearle categorías desde acá crear las etiquetas las etiquetas como les decía vienen como las palabras claves acá tenemos en este no tenemos etiquetas podríamos ponerle etiquetas categorías de acá con que habíamos hecho un ejemplo de deportes o de economía si era un periódico por ejemplo bueno pero aquí lo de entradas yo creo que ya lo tenemos claro si podemos añadir una nueva y es lo mismo que que hicimos ahorita ponemos el título la descripción y utilizamos todo esto toda esta barra que nosotros ya ya analizamos pero vamos a ver una cosa acá acá se nos agregaron como más se nos da como más opciones que ahorita cuando estábamos en el panel de Wordpress en automático acá tenemos añadir multimedia agregar encuesta este que es añadir un formulario de contacto y añadir ubicación desde el artículo si ustedes se acuerdan nosotros solo estábamos metiendo imágenes acá donde decía imagen destacada este panel cambia un poquito este es el real panel de control de Wordpress si el otro era como una forma de acceso rápido a crear una entrada la primera entrada pero en este tenemos muchas más opciones como es hasta añadir multimedia voy a hacer otra entrada para que tengamos esto un poquito más claro voy a poner aquí otra entrada ejemplo de otra entrada y lo que vamos a hacer es poner una imagen dentro de nuestro artículo voy a darle a añadir multimedia y miren que él me crea me da como como este esta pantalla que me dice crear galería yo en sí podría crear como una galería de imágenes ahí o simplemente insertar un archivo de imagen acá donde dice subir archivos o biblioteca multimedia si yo lo doy biblioteca multimedia voy a ver las imágenes que tengo en mi servidor que ya he subido si lo doy subir archivos voy a subirlas desde mi computador voy a darle aquí seleccionar archivos voy a subir una desde mi computador voy a darle acá busquemos cualquier imagen voy a poner esta y voy a decirle aquí miren que la que he seleccionado acá le puedo poner entonces lo que habíamos hablado de todas las imágenes puedo ponerle un título a la imagen entonces esta es imagen para prueba de curso esto es esto es muy importante porque esto es lo que va a ver google aparte le puedo poner la leyenda que es la leyenda que va a salir pues como de de la imagen este texto alternativo también lo va a leer google lo mismo que esta descripción pues parece mucha carreta poner todo esto pero esto es con lo que realmente el robot de google va a ser arte que se trata la imagen ¿cierto? prueba de curso aquí pues ponemosle esta es una imagen prueba voy a insertar esto miren que aquí me dicen insertar en la entrada y también me da una cosa muy importante me dice si yo quiero que alineación quiero si lo dejo en ninguna pues me va a quedar ahí donde yo tuviera el cursor pero si yo lo doy aquí izquierda si lo pongo en la izquierda entonces me va a dejar poner textos a mano derecha si lo doy en el centro todos los textos me los va a bajar y si lo doy a la derecha me va a dejar poner textos en la izquierda ¿si? vamos a dejarlo ahí en ninguna voy a ponerle aquí el tamaño el tamaño completo es el tamaño que tiene la imagen o yo lo puedo poner como un tamaño pequeño según según mi necesidad en este caso lo voy a poner como medio insertar en la entrada y vamos a ver aquí queda ¿si? acuerden que como yo puse todas esas leyendas miren lo interesante acá es donde llama la imagen este IMG es la etiqueta de HTML y miren que aquí me dice la alineación y si yo estoy viendo acá tengo este alt que es muy importante que es el texto alternativo con el que me reconoce Google Bot con el que reconoce Google de que se trata esta imagen pues yo le puse aquí prueba de curso pero podría ser cualquier otra cosa ¿si? con esto Google va a saber que esta imagen es una prueba del curso entonces voy a decirle aquí publicar y si yo veo como está quedando voy a meterme aquí a la página como tal para ver como está quedando observen que acá está la de otra entrada con su imagen y está la otra que yo había puesto de que deseo que le había puesto una imagen como una esta imagen que dice acá volvemos acá a evitar la entrada esta que dice imagen destacada ¿cierto? una cosa es la imagen destacada pero yo puedo poner muchas imágenes en mi contenido la imagen destacada va a servir según la plantilla que yo tenga que ya vamos a ver como se encuentran las plantillas yo puedo conseguir cantidad de plantillas para Wordpress y hay otras que me van a generar tipos de portafolio cantidad de cosas con esa imagen con esta imagen de acá con la imagen destacada pero es importante que sepamos que son como dos tipos de imágenes diferentes pero igual las dos las vamos a ver en los artículos acá podemos ver que también podemos agregar una encuesta la encuesta es su nombre es una encuesta donde yo le pongo aquí aquí no hemos creado push esto de poll son encuestas una encuesta nueva donde aquí entonces le pongo por ejemplo les gusta el curso estas son las respuestas que está rata que pena es que no se me ve aquí en la pantalla la tengo muy chiquita para poder hacer el video pero acá realmente son las respuestas arriba pondría la pregunta esto sería respuesta sí y no o la respuesta que necesitemos para 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 la encuesta voy a tratar ahorita de poderse las mostrar ya miro si aquí ya me sale aquí ya me carga bien miren que ya me sale añadir una encuesta nueva acá está entonces acá sería la pregunta les gusta el curso entonces aquí les digo sí no y les digo guardar encuesta ya tengo la encuesta yo puedo tener varias encuestas guardadas y ya cuando la tengo guardada la puedo incrustar miren que aquí dice incrustado en la entrada eso quiere decir que ya está incrustada miremos a ver cómo quedó voy a actualizar aquí supuestamente miren que aquí me creó como una etiqueta esto es como un shortcode se llama sí del del como el plugin o de componente de las encuestas si yo lo voy a actualizar así con ese poll daddy poll él me va a sacar en vez de sacarme ese texto él me va a mostrar la encuesta voy a cargar acá ahí está la encuesta y me va a mostrar los resultados también tenemos el formulario de contacto muy importante por ejemplo si esto fuera una entrada de un contacto voy a poner acá añadir contact form miren que acá está cómo se vería nombre correo sitio web comentario si me gusta este entonces yo le digo añadir este formulario en mi entrada es bastante sencillo y miren que él me creó aquí también un código que es otro shortcode que yo realmente también lo podría cambiar aquí le podría pues dar como otras preferencias o darle por ejemplo que no es nombre sino nombre y apellido podría cambiarlo pero al darle a actualizar quiero ver cómo queda quiero que vean cómo queda vamos a darle aquí enter miren que acá está nombre de usuario correo electrónico sitio web comentario y enviar y eso nos llegaría a nuestro correo electrónico el correo electrónico que tenemos configurado en nuestro WordPress que ya les muestro también esa configuración la podemos cambiar tenemos también añadir una ubicación que lo que hace es que añade un mapa vamos a inventarla por acá vamos a poner aquí aquí el mapa le digo añadir ubicación acá en esta ubicación actual esto no funciona muy bien según porque eso según la ciudad que esté bien mapeada en Google Maps pero bueno digamos le manizales manizales si lo voy a localizar entonces aquí me aparece manizales si ustedes ven pues manizales digamos que en estos momentos ya tiene un mejor mapa hace poquito no funcionaban bien los mapas pues no estábamos bien mapeados le digo aquí usar supuestamente ahí deberíamos poder poner como incluso una dirección carrera 23 con yo no sé qué esa es la que de pronto no está funcionando muy bien le damos aquí ya nos quedó ubicado el mapa miremos a ver cómo nos queda tenemos otra entrada y si yo le doy aquí clic en otra entrada vamos a ver me debe salir el mapa de manizales por lo menos aquí me dice manizales caldas no me está mostrando el mapa como tal pero me está ubicando manizales caldas colombia y esta ubicación nos va a servir como les decía nos va a servir para 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 google colombia tenemos la palabra colombia nos dice de colombia entonces nos muestra más en el motor de búsqueda de google colombia esto sería pero esto no es que habíamos visto anteriormente sino que nos dio como más opciones pues nos dio unas cuantas opciones más de resto es lo mismo que tenemos acá tenemos observen tenemos una cosa que es el escritorio donde yo voy a manejar todo como que voy a pues acá voy a ver acá como ven es un pantallazo inicial donde muestra las estadísticas quienes me han visitado me muestra quienes han comentado cuantas páginas tenemos cuantas entradas tenemos si ustedes ven nosotros tenemos una página eso no la hemos creado pero ya la vamos a mostrar y ya vamos a ver donde está yo aquí incluso podría tener más blogs si estoy aquí con varios blogs aquí mostraría todos mis blogs porque ustedes pues ya como se escribieron pues él les va a dejar crear más blogs aquí lo podrían tener aquí les saldría los podría desactivar o activar esto del correo electrónico aquí podría seguir blogs por ejemplo si ustedes están haciendo un blog de noticias pero ustedes quieren siempre estar enterados sobre sobre las noticias que están pues que están haciendo pues entonces no sé tienen que seguir a otras partes que también otros blogs de noticias van a estar actualizados esta es la forma de seguirlos donde realmente lo que harían acá esto es un esto es un lector de RCS que va mostrándoles los titulares de los blogs que ustedes siguen es algo parecido a Twitter pero en cuanto a blogs si esto de la tienda esto es la tienda de Wordpress pues aquí les va a decir cuánto pueden comprar de espacio bueno las cosas pagas que tiene Wordpress porque Wordpress como ustedes ven es gratuito pero viene restringido con unos espacios y viene restringido con ciertas cosas porque ellos están dándoles un alojamiento a ustedes entonces si uno quisiera más pues acá está para poner más espacio que le quite la publicidad cantidad de cositas que pueden comprar aquí en la tienda entradas ya vimos en que estábamos entradas aquí nos muestran todas las entradas podemos añadir nuevas y borrarlas también miren que aquí yo doy clic sin darle clic con solo pararme encima tengo el editar y tengo la papelera esta enviada la papelera lo que hace es que me la borra y ya la papelera pues me saldría aquí otra que dice papelera yo ya podría borrar de la papelera o restablecer como les había dicho también podemos manejar esto de categorías miren ahí están deportes la que hemos creado o puedo crear nuevas categorías aquí con el nombre descripción y añadir nueva categoría etiquetas las etiquetas también cada artículo es lo mismo que las etiquetas en blogger igual yo aquí le puedo poner entonces una etiqueta por ejemplo Colombia esta es una etiqueta otra etiqueta puede ser cursos esta puede ser también otra etiqueta y va a funcionar parecido a una categoría la gente incluso nos va a poder buscar por etiquetas pero esto va a ayudar mucho a la parte de deseo o sea esto nos va a ayudar porque pueden ser como las palabras claves podemos manejar las etiquetas también como palabras claves y lo que hace es que genera enlaces internos hacia todas esas palabras cada vez que tengamos por ejemplo tenemos un blog de turismo entonces le ponemos turismo y estos son los hoteles entonces hablamos de algún hotel le ponemos la etiqueta hoteles después ponemos esto sigue siendo turismo pero entonces hablamos de restaurantes entonces ponemos la etiqueta de restaurantes entonces cuando hablamos de varios restaurantes y la gente entra a la etiqueta de restaurantes va a ver todas las entradas que tengamos sobre restaurantes entonces es parecido a una categoría pero realmente lo que estamos haciendo son como unos enlaces internos con palabras claves ese es el manejo de etiquetas es muy interesante se utiliza bastante para generar enlaces internos desde la misma página pues no les he hablado mucho en cuanto a la generación de backlinks pero uno genera backlinks backlinks son como enlaces externos pero uno tiene también que generar buenos enlaces internos enlaces internos es que nos enlazamos en la página de una manera fácil que sea usable para la gente y que los robots encuentren enlaces a esas páginas internas también de una manera fácil y con las palabras claves con las que queremos posicionar esos enlaces bueno vamos a seguir acá aquí en medios lo que vamos a ver es nuestra biblioteca ¿qué pasa con esta biblioteca? todo lo que cuando nosotros estamos en una entrada y le subimos y subimos un archivo o una imagen eso realmente queda en la biblioteca si ustedes ven hemos subido dos imágenes una de Google AdWords que fue la que subimos en la primera entrada que fue la imagen destacada y otra imagen que puse pues ahí como de prueba deben aparecer aquí en biblioteca vamos a mirar la imagen que había puesto de prueba y la de Google AdWords todas las imágenes que vaya subiendo van a estar acá en esta biblioteca como les había dicho yo en la entrada yo podría por ejemplo en esta otra entrada hagamos el el ejemplo yo podría yo podría poner una galería ¿si? miren aquí añadir multimedia y lo que hago es crear una galería esta galería le digo ¿qué galería va a ser? va a tener esa galería podríamos aquí tener 10 imágenes por ejemplo y yo lo que voy a haciendo es chuleándolas miren que la chuleo o deschuleo yo aquí le quitaría el chulito si ustedes ven le quitaría el chulito o lo chuleo si chuleo las dos entonces las dos me van a crear como una galería vamos a ponerlas para que veamos miren las opciones de la galería le digo en cuantas columnas quiere por ejemplo digámosle que sean dos porque son solo dos fotos este es el tipo de thumbnail el thumbnail es como se ven son como unos tipos efectos de de la galería de imágenes en el momento lo vamos a dejar así para que miremos este grid insertar galería voy a actualizar actualizando listo miremos como quedo observen que quedaron las dos imágenes le puse en dos columnas por eso están saliendo dos si le hubiera puesto tres columnas si tuviera tres fotos entonces me saldrían tres o hasta cuatro o cinco según como yo me necesite si yo lo dejo en dos columnas entonces las siguientes imágenes me seguirían apareciendo aquí abajo y mire que si yo le doy click tiene un solo efecto y tiene aquí su cosita que va pasando como una galería este es el efecto pues thumbnail que tiene él hay más hay de presentación hay varios hay varios como efectos de galería que él tiene bueno esto es en cuanto a medios volvemos otra vez a medios y les voy a mostrar yo aquí igual podría borrar las 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 podría borrar pues la imagen o editarla esa edición no es que vaya a cambiarle cuestiones a la imagen sino como las leyendas de que trata pues esta información aquí miren que incluso podríamos tener audio y video los videos yo siempre aconsejo que los tengamos en youtube porque si no se nos va a comer el espacio pueden que ustedes también tienen un espacio miren aquí me está diciendo actualmente estás usando 45 kilobytes de 3 gigas cuando yo superé este límite de 3 gigas pues ya no voy a poder cargar más imágenes y los videos incluso ellos me dicen que lo haga a través de videopress puede ser videopress pero yo recomiendo youtube bueno esto es en cuanto a biblioteca estos enlaces esto miren que aquí sale una cantidad de enlaces que él me está dando pues yo podría borrarlos realmente podría borrarlos si yo quisiera y poner nuevos enlaces si pongo enlaces si yo tengo un blog de economía entonces pongo enlaces del financial times enlaces de yo que sé todo lo que tenga que ver con economía pero esto se mostraría por ejemplo si yo veo acá que yo no me lo estoy mostrando en ningún lado yo puedo decirle que esto me lo muestra ya les voy a decir donde o aquí simplemente le digo añadir nuevo va a crear un enlace le pongo un enlace a mi página página de Andrés voy a ponerle aquí entonces le pongo es muy importante que hay que colocar el http dos puntos enlaces las miren que incluso ahí lo dicen no olvides poner esto este es el protocolo hipertexto que siempre está en todas las páginas le pongo si quiero la descripción si quiero lo pongo como categorías puedo manejar entonces categorías en los enlaces miremos otra vez aquí todos los enlaces ahí ya lo añadí entonces estaría por acá página de Andrés ya vamos a ver donde queda esto si yo lo quiero poner no es necesario que lo tenga que poner vamos a la parte importante veamos aquí donde dice páginas aquí en páginas miren que tenemos ya una página hecha acerca de esta ya me la puso él y ya tiene un ejemplo incluso con un textivo voy a dejarlo así miren que parece igual a una entrada tienen las mismas opciones de una entrada el formulario la multimedia la imagen destacada el actualizar publicar y el añadir nueva yo podría también añadir una nueva página recuerden que las páginas son como ese menú que nosotros podemos ver por acá mirenlo acá aquí dice inicio y acerca de si yo no me acerca de me sale esta información acerca de este es un ejemplo lo que yo cambie ahí en ese acerca de me va a cambiar si yo lo ve aquí entonces esto me va a cambiar acá volver a inicio inicio es la página principal si lo ve acerca de ahí está vean que puedo cambiar eso sin ningún problema y puedo crear nuevas páginas y él me va a crear automáticamente este menú si recuerden que este menú va a cambiar según la plantilla que yo escoja en este caso en estos momentos tenemos una plantilla muy sencilla que es blanca y con un menú pues muy simple pero voy a crear una nueva página para que observen como me va me va poniendo la información voy a poner información de quienes somos y lo decir que publico según la plantilla esto me puede quedar en automático o no ya les voy a mostrar de que se trata esto miren que acá ya quedó inicio acerca de y quienes somos cierto y así sucesivamente se yo añadiendo el problema es que supongamos que yo quienes somos lo quiero aquí antes de hacer cae yo como haría para mover eso o para organizar ese menú si para eso tengo una cosa aquí que se llama apariencia aunque bueno quiero comentar después que hay acá antes para no desviarme mucho pero bueno habíamos visto entonces que es una página es lo mismo que una entrada sino que esta nos va a servir como un menú y no va a ser como si fueran noticias digamos que las entradas posts o artículos pueden servir como noticias la página ya es algo como más estático algo que no cambia tanto vamos aquí a donde dice comentarios aquí lo que veríamos serían los comentarios que comentarios hay en este caso nadie nos ha comentado nada acá yo podría borrar los comentarios miren que incluso él tiene unas etiquetas acá que dice pendientes aprobados spam y papelera los pendientes cuando yo tengo la opción de que los comentarios siempre los hay que aprobar yo acá van a quedar en pendientes para ver si yo los apruebo o no acá me van a mostrar los aprobados el spam él reconoce un tipo de comentario en automático de spam cuando tienen enlaces o cosas así raras él automáticamente me los lleva a spam tenemos otro que es la papelera los que hemos borrado por si los queremos restaurar o borrar del todo realmente es muy sencillo no hay nada raro aquí para manejar simplemente como a nivel de comentario es una forma muy fácil de manejar los comentarios esto de sugerencias acá está el poll daddy que vimos ahorita cuando creamos una encuesta son como unos componentes que nos está dando wordpress automático tiene calificaciones las calificaciones de los de los artículos resulta que ustedes cada que le hacen una entrada o una noticia o como lo quieran llamar la gente los puede calificar eso son opciones que uno quiere si uno quiere que lo pongan o sea si yo quiero le digo esto puede ser calificado o no entonces sería como esas estrellitas que uno le pone algo esto lo doy tres estrellas cinco estrellas o no le pongo nada o simplemente no lo califico eso realmente son componentes cuando veamos como crear wordpress desde cero en un hosting esto no viene esto esto serían componentes que tendríamos que instalar adicionales si las sugerencias son las mismas son sugerencias pues que nos pueden poner como un mensaje de sugerencias como uno ponga un cosa que déjenos su sugerencia acá serían pues aquí veríamos las sugerencias ahora vamos a una parte muy importante que es la apariencia ¿verdad? que si yo uno aquí en apariencia tengo esto temas personalizar widgets menús fondos diseño personalizado y móvil acá por ejemplo en menús es lo que yo les decía por ejemplo si yo quiero ordenar el quienes somos y el acerca de ¿qué es lo que tengo que hacer para poder organizar esto? miren que acá está inicio acerca de y quienes somos yo que debería hacer cojo de este quienes somos y lo subo pero que no me quede así sino así porque si me queda así es como si fuera un submenú así me queda como un menú completo ya miramos eso del menú primero porque primero tengo que crearle el menú este menú no tengo que decirle crear menú vamos a ver aquí les muestro y ahí si ya le digo guardar menú porque él en automático me pone todas las páginas ahí pero yo primero tengo que crearle el menú y después de crearlo lo tengo que guardar y decirle que este es por ejemplo el menú principal porque yo podría tener una página varios menús esto es según la plantilla aquí en este caso o sea todas las plantillas tienen el menú principal eso si es pues es algo ya pues predeterminado pero hay plantillas que pueden tener varios menús menús a la izquierda a la derecha o en el top tienen un menú arriba y tienen otro acá digamos que en este caso todos tienen que tener el menú principal digámosle guardar menú y vamos a ver que pasa si ustedes ven vamos a volver a cargar ya quienes somos me tiene que quedar acá miren que ya se me organizó pero supongamos que quienes somos va dentro de acerca de que tengo que hacer yo bajo quienes somos si yo lo bajo pues simplemente me quedaría como lo teníamos antes pero si yo lo muevo hacia el ladito observen que me queda como una jerarquía acá eso es un submenú o sea yo dentro de un menú podría tener varios submenús de páginas o incluso de artículos yo lo doy inicio miren que me quedó solo inicio acerca de pero miren que voy en acerca de me pongo encima y acá tengo quienes somos y si dentro entonces entro a la página de quienes somos es bastante fácil de manejar y y hacen muchas más cosas que blogger si pues porque aquí podríamos tener unos submenús y otros submenús o sea podríamos empezar a crear una cantidad de páginas y podríamos tener un sitio bastante grande y ser un sitio mucho más profesional si ustedes observan acá cuando yo le digo aquí añadir al menú voy a volver a dejar este aquí si en esta estructura lo van a hacer guardar menú observen que yo también tengo aquí lo de enlaces o sea aparte de las páginas yo puedo meter enlaces y quiere decir hasta que yo si pongo mi página por ejemplo yo quiero que otra entrada que es un artículo una entrada que no es una página sea enlazado miren que esto tiene una dirección si yo copio esta dirección acá y la pongo acá y le digo añadir al menú yo le estoy creando un menú a esa noticia ¿si? y le puedo poner incluso aquí como se va a llamar por ejemplo esto es llamar una noticia voy a ponerle noticia le digo que voy a guardar guardar menú la tengo acá acá me tiene que salir vamos a ver miren que tenemos ya noticia y noticia es esa misma otra entrada ¿si? mírenlo acá es la que yo había creado entonces así también puedo puedo hacer que una entrada se vuelva un elemento del menú puedo también poner las categorías puede que yo creé categorías por ejemplo deportes si le doy añadir al menú le doy a guardar menú ya quedo acá después de noticias voy a volverle a dar acá ¿qué pasaría ahí? si yo doy en deportes me va a mostrar todos los artículos que tengan que estén en esa categoría en este caso solo tenemos un artículo en esa categoría si yo tengo varios artículos que he creado varias entradas en esa categoría deportes me va a quedar en esto o sea me va a salir como un blog de solo deportes entonces yo podría tener por ejemplo acá si yo soy un periódico entonces deportes noticias económicas y así voy organizando mi como mi navegación y mi menú es muy importante esta parte de la apariencia y los menús otra parte importante pues obviamente la que habíamos visto ya cuando nosotros creamos el Wordpress que es la de temas la de temas son los templates son los llamados templates plantillas etcétera Wordpress como les decía nos da unos gratis y nos da otros de pago ustedes pueden ver esta vale 150 dólares esta 125 yo incluso puedo ver la vista previa de como quedaría mi página con esa plantilla en este caso hagámosle con esta por ejemplo vista previa y miro si me gusta o no me gusta la compro la pongo que está cargando es un poquito lento todavía está cargando está un poquito demorado la vista previa lo importante de la vista previa es que miren aquí está la vista previa como vean incluso me muestra que puedo hacerle cambios esta sería más o menos la vista previa muy parecida realmente lo que pasa es que miren que el menú el menú me cambió el menú es muy diferente al menú que teníamos ahí me lo está mostrando en versión escritorio lo puedo cambiar a versión tableta o a versión móvil y ver como me queda en un móvil como en un celular voy a darle atrás no la voy a activar no me gustó o no sé si al que le guste pues lo pone cierto entonces simplemente aquí activan la plantilla acá donde dice personalizar esto es un poquito más avanzado acá ya podemos meter códigos html miren que acá pues nos da un menú bueno aquí pues podríamos por ejemplo cambiar los colores a este si ustedes ven acá yo tengo la paleta podríamos decirle que no yo quiero que esto sea como más azulito ah bueno como obviamente es una cosa que es gratuita tiene ciertas cosas que no nos deja hacer en este estilo nos dice que si queremos mejorar el diseño nos va a doler 30 dólares o sea nos va a doler 60 mil pesos pasarme a este azulito entonces digamos en estos momentos que vamos por el defecto no me va a dejar hacer mucho la verdad con la versión gratuita de Wordpress por eso es mucho mejor tener un Wordpress instalado como decir en un hosting aparte porque tenemos muchísimas más opciones muchísimos plugins muchísimos componentes totalmente gratuitos muchas más plantillas y no estamos como tan reducidos porque la idea o sea obviamente ellos nos dan este espacio para crearlo fácil y tener nuestro sitio fácil pero pues también buscan su dinero si volvamos acá atrás entonces esta es la parte de personalizar pues que según la plantilla según la plantilla nos da opciones diferentes o sea hay unas cosas que siempre están en todas las plantillas que son los menús y estos widgets estos widgets en todas también están dos widgets eran lo que hablábamos en Blogger como gadgets que son como posiciones y donde uno mete en esas posiciones cosas si ustedes ven él acá me está mostrando que posiciones hay que posiciones hay barra lateral primer área de widgets página principal y segunda área de widgets página principal y aparece vacía se acuerdan que yo podría poner el ejemplo sobre los enlaces si ustedes ven a este otro lado donde dice widgets disponibles él me está mostrando todo lo que yo puedo colocarle a esos widgets ejemplo enlaces mírenlo acá si yo llego y lo cojo o sea lo dejo un vídeo con el mouse lo subo y lo subo donde yo quiera por ejemplo en esta primera área de widgets principal le digo guardar ahí es donde me van a salir esos enlaces que habíamos visto acá estos enlaces de acá estos enlaces de acá son los que me va a mostrar acá miremos como queda guardé digamosle aquí que volvamos a cargar y vamos a ver donde pone ese widget como les digo depende de la plantilla por ejemplo este widget no lo estamos viendo vamos a ponerlo en el widget de la página principal puede que lo veamos en una de estas y no lo estamos viendo vamos a subir vamos a coger este enlaces y vamos a ponerlo acá cada plantilla tiene sus posiciones entonces esto nos puede cambiar como estas posiciones donde cogimos los brillos y los pasamos pero es muy bueno porque uno puede llegar simplemente y con estos o sea tienen muchas opciones simplemente es por ejemplo yo quiero que este clicker clicker es una como una red social de 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 imagens yo me lo llevo por ejemplo para acá entonces aquí llego y ya tendría clicker o puedo poner también mis mis mi twist pues mi twist de twitter podría coger que aquí vamos a ver si está el de twitter uno podría instalar unos pero cuando uno instala wordpress desde cero en un hosting uno puede instalar cantidad de cositas de estas cantidad hay una cantidad estos son como los más comunes por ejemplo un buscador para la página vamos el buscador acá miremos como va quedando según la plantilla nos lo pone en ciertos lugares o no por ejemplo mira que acá si me puso me puso el buscador si ven que puse y puse los enlaces mira aquí está la página de Andrés el enlace que había hecho y así voy organizando voy organizando como el widget el widget que me está mostrando esta plantilla es el de barra lateral principal estos de acá no me los está mostrando primer área de widget página principal esto como les digo según la plantilla o según el tema que hayan escogido acá podemos cambiar el fondo de ese tema pues como el color como les digo según también la plantilla puede que en alguno nos vaya a cobrar acá nos deja subir una imagen y cambiar ese gris que tenemos que es este gris de acá este gris que ustedes ven acá como entre este blanco y aquí este grisecito ese es el que nos estaría dando cambiar por cualquier otro tipo de color o por una imagen ya sea una foto un dibujo o simplemente aquí le hicimos un color por ejemplo pongámoslo negro o lo voy a poner rojo para que sea más visible va a quedar horrible pero pero la idea es es simplemente ver como queda miren acá no quedó ni tan feo ahí queda rojito esa es la parte del fondo este diseño personalizado acá es donde entran los estilos miren que igual aquí pide una actualización de 30 dólares el año pero yo si sé de estilos si sé algo de CSS aquí podría trabajar con estilos pero creo que todo esto me va a pedir plata para todo esto van a necesitar comprar la actualización para poder personalizarlo mucho mejor por eso recomiendo instalar WordPress desde cero que eso vamos a tener otro capítulo el siguiente capítulo vamos a ver como instalar WordPress desde cero en un hosting y un dominio ya de pago que se pagan anuales pero con eso tenemos muchas más ventajas tenemos muchas más opciones todas estas opciones las tenemos libres podemos conseguir cantidad de plantillas en la red hay una cantidad de plantillas acá no nos deja instalar todas estas configuraciones es mucho más restringido acá nos muestra que si nuestro tema va a ser móvil o no o sea que quiere decir esto que si va a ser un responsive design o no o sea que si se mueve y se cambia si yo le pongo sí activar tema móvil él se va a organizar según si estoy entrando en un celular o si estoy entrando en una tableta según la resolución del equipo él me va a mostrar o me va a mostrar unos componentes diferentes es bueno activarlo para que la gente pueda tener una navegación más fácil en su móvil o en su celular sin tener que hacer zooms usuarios en usuarios que podría hacer podría crear otro usuario añadir un usuario o invitar usuarios a que también sean editores como lo hacíamos en blogger que podríamos tener como otros editores yo también podría hacer lo mismo acá aquí podría invitar un usuario eso le llegaría un correo yo le diría acá va a ser un seguidor va a ser un editor un administrador bueno yo le digo administrador él va a poder ver todas estas otras opciones si yo le digo editor solo va a poder hacer entradas y editar entradas cuando digo autor también solo va a poder editar pues va a poder como decir también hacer pues hacer artículos pues entradas artículos como lo queramos llamar si y colaborador pues a ver la diferencia entre estos realmente es que unos pueden entrar por el wp-admin y otros no otros tienen que otros lo tenemos que tener como un estilo de logueo en la página pero lo muy importante acá es saber que el administrador puede hacer todo lo que nos estamos haciendo nosotros y el editor y autor y colaborador lo único que van a poder hacer es crear entradas seguidor no va a poder hacer nada simplemente es como para mostrar la información porque yo puedo tener una página protegida que solo la puedan ver los seguidores y aquí les mandaremos el mensaje para que se registren decimos enviar invitaciones ellos tienen que aceptar y ya nos quedarían aquí como un usuario un usuario que también podríamos borrar acá está la configuración de mi perfil donde la podría cambiar podría cambiar el nombre el nombre que muestra la configuración personal esto pues es de de como estoy viendo yo esta administración si quiero que sea más azulito entonces lo salvo voy a ponerlo más azulito entonces ya no va a ser negrito sino azulito esto es simplemente pues unas opciones para el administrador esto no lo va a ver la gente la página no va a cambiar la página va a seguir siendo igual voy a dejarla en esta otra estándar bueno ahora seguimos aquí herramientas vamos aquí a mirar que herramientas estamos viendo miren que acá sale herramientas disponibles importar borrar sitio pues borrar sitio borraría toda mi página si yo puedo exportar esto porque por ejemplo yo hago mi primer un blog aquí en wordpress.com y después me paso a uno de pago donde pague realmente un hosting y un dominio después les voy a explicar bien que es todo esto yo podría exportar este sitio a uno de estos sitios de pago lo mismo que también podría importarlo o sea podría coger uno de pago o de otro wordpress importar los datos por ejemplo me importaría todas las noticias todo lo que yo he escrito a un sitio nuevo esto que está acá esto pues esto es importante a ver si yo ando en herramientas disponibles van a ver que acá dice unas verificaciones que dice website verification services pues este de acá resulta que casi todos los motores de búsqueda y todos los sitios pues importantes en internet tienen unas APIs que nos permiten hacer ciertas cosas por ejemplo este google webmaster esto lo vamos a ver ya en el deseo ya cuando estemos viendo seo o en forma con google webmaster vamos a o sea nosotros tenemos que validar que la página es de nosotros y entonces él nos pide unas verificaciones y estas verificaciones son las que vamos a tener que meter acá si queremos verificarnos con google webmaster con google webmaster también va a hacer lo mismo pinterest o sea todos estos son sitios que piden verificaciones y uno lo que haría es poner la verificación acá pero eso según el sitio si y hay que inscribirse en esos sitios vamos a hacerlo más que todo con google webmaster este lo vamos a hacer nosotros google webmaster si vamos ahora a la configuración quiero que veamos la configuración de una forma más o menos rápida no hay mucha cosa rara está el título que es supremamente importante para el SEO y como les decía antes debe ser más o menos de 70 caracteres si no debe ser de más 70 máximo 100 y debe contener las palabras claves con que posicionamos la descripción corta esta es también la que sale en google si aunque nosotros vamos a ver en otro sitio de wordpress como instalar unos plugins especiales que nos mejoran mucho las metas descripciones en este caso pues no podemos instalarlos porque estamos dentro de wordpress.com y ellos son un poquito más cerrados pero aquí podríamos poner la descripción con que google nos va a encontrar que debe ser puede ser hasta de 160 caracteres si miren que aquí dice subir una foto blog esto es como como esto es simplemente como la imagen del blog pues podría ser como el logo como queremos el formato de fecha el formato de hora cuando empieza la semana estos son simplemente unos datos para mostrar cuando se crean los artículos y las entradas escritura esto es importante esto de convertir en metricon es cuando la gente escribe sus comentarios que si se lo convierte en carita feliz o no digamos que esto no es importante pero por acá por acá tenemos el de lectura estas opciones que están en escritura no son importantes esta de lectura si es muy importante acá tenemos que si yo quiero mi página frontal que me muestre las tres últimas entradas las tres últimas entradas que quiere decir las tres últimas noticias o yo le puedo decir que siempre mi página de inicio sea por ejemplo la de quienes somos entonces si yo guardo esto ya no me va a salir toda la churreta aquí de las entradas sino que si yo le hundo aquí con su cero y cem pues aquí dentro de la página principal le hunda me manda la página de quienes somos ya si hundo en estos otros pues podría empezar a mirar las noticias es según como ustedes vayan estructurando la página en este caso lo voy a dejar con las tres últimas entradas miren que acá me está diciendo cuántos son el número máximo de entradas a mostrar en el sitio esto es según como yo esté manejando mi página yo puedo decir que no lo máximo que voy a mostrar son las últimas 10 noticias o las últimas 20 o las últimas 5 ¿cierto? lo del feed esto es lo mismo que las noticias sino que un resumidas esto son y esto solo lo ven los lectores RSS después miraremos esto de los lectores RSS cuáles son dónde están cómo funcionan ¿si? aquí me dice que para el RSS si quiero que el feed sea texto completo o resumen podría decirle resumen por lo general si utilizan resúmenes pero también podríamos que nos muestre el texto completo y la gente los lectores de RSS mostrarían toda nuestra noticia es muy importante permitir a los buscadores que indexen el sitio si yo le pongo esto mi blog va a ser prácticamente privado los google no lo va a encontrar ¿por qué? porque esto cambia a un archivo que se llama robots.txt que habíamos visto pues que no habíamos visto lo habíamos mencionado en el curso de blogger y robots.txt es un archivito donde yo le digo que esta página no se ve o esta página si se ve esto lo que hace es que me pone todo el blog para que no lo vea google pues google o bingo cualquier buscador o sea me hizo ver todos los robots en cambio este me permite que entre mire aquí está también esto realmente hace esto mismo pero lo disuade más que todo para los robots de motores de búsqueda esto es para que para que ningún robot lo entre y lo pueda mirar y esto de usuarios que elija pues tienes que tener los usuarios creados ¿cierto? acá tendría aquí puede entrar cualquier persona pero tendría que saberse la dirección bueno esto más esto serían como las las configuraciones generales pues aquí no no quiero no quiero llegar a extenderme mucho porque pues tiene tiene la configuración de los comentarios la configuración de cómo voy a ver las 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 imágenes más chiquitas más grandes cómo se va a ver el carrusel pero pero realmente lo importante era que conociéramos que hay mucha configuración y que wordpress es más bien muy fácil de usar y es mucho más potente que blogger y es mucho más potente si nosotros lo ponemos en un hosting de nosotros donde tengamos el control nosotros y que tengamos también el dominio propio eso va a ser mucho más potente para el lado del cero bueno yo creo que podemos dejar así con wordpress y espero que creen sus blogs en wordpress vamos a ver Gracias por ver el video.